Mejores composiciones meta parche 924 de TFT Hey Platinux, ¿qué fue? Vamos a ver una más ocho mejores composiciones para el parche 924 de TFT2 ¿Por qué? Porque hay una composición que está dominando el meta y luego hay ocho composiciones que son más variaciones que son muy fuertes también, pero van a ser también dependientes a ciertas cosas y no son tan fáciles de armar como probablemente tenga la primera versión que es la de espadachines asesinos, que vamos a ver que es la más fuerte del meta y es la que deberían spamear si lo único que quieren es subir en clasificatorias Entonces vamos a arrancar primero espadachines asesinos Es la única composición tier S que está ahora en el meta y realmente es muy fácil de armar si te sale lo que necesitas O sea, no tienes que pensar mucho en esta composición tienes que lograr las condiciones para conseguirla Entonces es una composición que se basa en mucho daño físico que realizan tus asesinos y aún más cuando los conviertes en espadachines logrando arribar a los carries enemigos muy rápido para asegurar la victoria Entonces, ¿qué tienes? Lo más importante en esta composición es tener cuatro espadachines ¿Por qué? Porque tus cuatro espadachines van a ser muy muy fuertes Entonces tienes a Yasuo, tienes a Sivir y tienes a Master Yi ¿Qué pasa? Vas a tener a Nocturne convertido en espadachines y es una locura Nocturne en espadachines No para de pegar, no se para de curar Va a tener mucha velocidad de ataque Va a tener crítico de manera fuerte y te carrea solo toda la partida y mata muy muy rápido así que te puede deletear líneas traseras y puede deletear a todo el equipo contrario Mientras tanto, Sivir va a tener todos los objetos posibles de utilidad Objetos on hit, puede tener rompe espada, puede tener silencio, puede tener mejora roja y te va a dar una utilidad increíble como para ir matando la línea frontal y para ir deteniendo la línea frontal mientras que Nocturne va a ser desastre la línea posterior Increíble esta composición Consejos adicionales Cuando el mapa es de arena y de nube Quijana te va a brindar obviamente sinergia de nube adicional Entonces te conviene que en mapa de nube ir siempre Quijana En caso de que no sea un mapa de nube puedes ir otro asesino, puedes poner a Zed puedes poner a cualquier asesino fuerte que tengas pero Quijana es muy 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 fuerte especialmente en mapa de nube Lo ideal es hacer el objeto espada de real orinado temprano para asegurar la composición por eso es muy importante que consigas espátula lo antes posible idealmente en el primer carrusel Ya a nivel 7 se completa la composición por lo que se recomienda subir de nivel en juego temprano para mayor posibilidad de conseguir a tus campeones de 3, 4 y 5 oro más rápido que los otros y recuerda que estás usando asesinos por lo que es jugar líneas traseras para permitir a tus asesinos estar más en rango posterior entonces recuerda que estás jugando con asesinos colócalos bien atrás para aprovechar la saltada y que se acerquen las unidades enemigas y puedas pegar fuerte y no se preocupen que si la usan y la usan bien van a lograr subir en clasificatorias La siguiente composición son dos composiciones basadas en vínculos los vínculos ya se notaron muy fuertes no son fáciles de hacer funcionar hay mucho tema de posicionamiento hay un poco de suerte pero son muy divertidos y están en el meta la gente los está buscando mucho la primera versión es la versión de luz luz como saben fueron bufeados ahora tiene un 5% más de velocidad de ataque en todos los niveles entonces luces está viable está realmente se siente un poco más fuerte en especial si colocas un Lucian y una Senna apoyando a las luces composición basada en la utilidad de 6 luces sin hacer hiperroll no es necesario hacer hiperroll si quieres puedes hacer un poquito de hiperroll pero en verdad a Bane no la vas a usar porque a Bane la usas solamente para que te sostenga los objetos de Lucian añades a Lucian y Senna para vínculo y tienes defensa mágica de místico como para que te aguante un poco más la composición consejos adicionales depende de tener a Lucian tu mejor opción es actualizar tienda en 7-8 quieres actualizar tienda tarde porque quieres muchos campeones o sea quieres tener a Lucian seguro en nivel 2 entonces realmente no te conviene tanto hacer hiperroll te conviene más subir de nivel subir de nivel conseguir todas las luces que puedas y cuando encuentres a Lucian ahí ya configuras toda tu composición de manera fuerte Senna es una unidad de muy baja vida mientras más tiempo esté viva más tiempo estará Lucian atacando si Lucian muere primero que Senna si Lucian muere primero Senna va a ser muy débil contra asesinos y habilidades objetivas lejanos aleatoriedad así que hay que cuidarla con algo de guardián entonces consejo número 1 a Senna colocarle a Ángel Guardián porque esto va a permitir de que aunque muera no va a morir realmente por el Ángel Guardián va a tener un chance más de revivir y de estar vinculada digamos a Lucian y que los dos estén vivos por más tiempo entonces Senna muy muy fuerte otra recomendación a Senna le va muy bien el Morelo entonces prioricen Morelo porque cuando ella golpee el ataque a tus amigos digamos le va a aplicar Morelo a los autoataques ella tiene una habilidad que hace que todos tus amigos todos tus aliados empoderan sus ataques básicos entonces a sus ataques básicos estén estar empoderado van a aplicar el Morelo o cualquier unidad de utilidad que tenga Senna equipada Lucian depende de velocidad de ataque por lo que solo se recomienda usar en esta composición cuando tengas al menos dos arcos curvos entonces necesitas arcos curvos sí o sí y ya puedes pensar en esta composición puedes usar esta composición en cualquier mapa de arena cualquier mapa cualquier arena cualquier no importa bueno Hextech de infierno no importa el Hextech puedes usar la composición porque siempre vas a tener opciones para colocar si estás teniendo muchas razas de victoria y llegas a nivel 9 puedes incluso mantener a Bane en banca y conseguir a Lux Luz para lograr 9 luces retirando a Senna y a Nami 9 luces obviamente ya sería una locura te va a servir porque vas a seguir escalando y acá muy importante obviamente dentro de esas 9 luces tener un Yorick bien cargado para que te dé más ayora utilidad y te dé más lucecitas adicionales y ya llega consigues un Lucian absolutamente roto así que nada esa sería la composición de Luz y Vínculo seguimos la siguiente composición es Sombríos y Místicos Sombras tuvo un cambio ahora para que la sinergia de Sombras funcione tenemos que tener 3 sombras o 6 sombras por la inclusión de Senna entonces la composición de 6 sombríos se basa en más daño físico y mágico con un poco de CC entonces tienes mucho mucho daño y tienes un poquito de CC ¿qué pasa? todas las unidades sombras pegan muy muy duro entonces realmente lo que te conviene es tener algo de línea defensiva que te proteja a tus sombríos lo más posible para que generen el daño que necesitan generar consejos adicionales la mayoría de los campeones sombríos son de alto costo en oro así que recuerda actualizar tiendas después de nivel 6 recuerda que todos tus sombríos obtienen daño adicional cuando tengan una asistencia por lo que es preferible eliminar uno por uno a tus enemigos haciendo focus un target siempre que tengas daño aumentado entonces realmente no quieres esparcirlos mucho quieres realmente tenerlos concentrados para matar uno por uno a las unidades enemigas si consigues espátula puedes convertir a Kindred en espadachín o puedes convertir a Sion en tanque eso va a ser interesante te va a ayudar a armar un poco más la composición si consigues a Lux sombría retiras a Malzahar y Veigar para introducir también un cazador así vas a hacer que Kindred pegue un poco más Veigar 2 estrellas también es fuerte con solo darle algo de maná normalmente le coles colocar un abrazo de serafín y se vuelve loco y empieza a lanzar ultis de manera fuerte para aprovechar los 4 segundos al inicio del partido o sea la idea es que sea en los primeros 4 segundos que la ulti de Veigar pegue realmente y pegue rápido esta composición también la puedes usar en cualquier arena que es importante necesitas algo de utilidad necesitas un poco de CC entonces por eso a Nami está bueno que le priorices algún morelo y le priorices por ejemplo una lanza de Shoujin más que todo para que la ola la pegue varias veces y tu carry principal es Kindred Kindred es una unidad muy fuerte por eso se recomienda rolear en nivel 6 nivel 6 y nivel 7 para conseguir a Kindred lo más rápido posible 2 estrellas e idealmente conseguir un Kindred 3 estrellas igual que Sion que es el que te va a aguantar a la línea frontal entonces prioricen estos objetos para Kindred prioricen a Nami y prioricen a Sion para que te dé la defensa necesaria e incluso un buen ataque con su ulti Infernales Cazadores esta composición sería la primera composición de Cazadores Cazadores están buffeados funcionan muy bien así que realmente usar Cazadores ahora es muy conveniente ¿qué pasa? los Infernales también los cambiaron entonces a los Infernales ahora conviene juntarlo con alguien que pegue crítico que pegue crítico en cualquiera de sus hechizos directamente entonces ¿qué vamos a hacer? es una composición basada en el daño de Infernales línea defensiva de Tanque y aparte tienes un Tivers que va a pegar fuerte entonces vamos a tener en esta línea a un Varus totalmente cargado va a tener Morelo va a tener el crítico el objeto para pegar daño crítico y va a tener el Ángel Guardián esto va a hacer que Varus pegue muy 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 duro ¿qué pasa? recuerden que Infernal sirve si el ataque Infernal que pega pega duro si tú tienes un Infernal que pega muy suave realmente no te sirve tanto porque el Hexted de Infernal se activa y hace el mismo daño que pegaste tú un porcentaje de ese año a lo largo del tiempo entonces mientras más duro pegues mejor por eso Varus con el objeto de crítico de hechizo va a ir muy muy bien este es el objeto que se realiza con Vara y Puñito y aparte vas a tener también a Annie que va a estar muy muy fuerte y se recomienda también en una línea colocándole doble Relicario al Solari y colocarlo en una Redención que va a ayudarla a lanzar su Ulti más rápido con Relicario al Solari Nami realmente va a tener una resistencia interesante va a atacar de lejos va a estar tranquila y es posible que te lance dos Tibbers que van a pegar fuerte gracias a las dos Varas del Relicario si consigues level 8 puedes meter al tercer invocador puedes meter a Yorick o a Malsahar preferiblemente a Yorick siempre pero si no metes un Malsahar solamente para ganar invocadores si consigues Espátula puedes convertir a Malphite en Infernal para conseguir nueve Infernales con por ejemplo una Lux Infernal o puedes convertir a Annie en Tanque que también te va a servir para que aguante un pelo más recuerden que esta composición sí o sí tienen que buscarla hacer con seis Infernales cuando tengan seis Infernales la composición va a tener un boost increíble de poder que es lo que están buscando generar la siguiente composición es Cazadores con Tanque seguimos con Cazadores Cazadores se está usando mucho mucho en Corea porque son fáciles de hacer y son como obvios y no mucha gente los está yendo entonces en Corea está muy usado en Norteamérica y en Latinoamérica todavía no tanto así que es buena opción para usar porque nadie los está spameando todavía es una composición basada en focalizar a uno o dos campeones a la vez y disminuir la fuerza del enemigo uno por uno con cambio focal una composición tradicional que vas a tener vas a tener una Ashe fuerte que le vas a colocar objetos de velocidad de ataque y objetos de utilidad por pegar varios autoataques como es la Daga Static y lo mismo un Twitch tanto Ashe como Twitch escalan con velocidad de ataque y van a pegar muy muy rápido entonces estos objetos para ambos funcionan muy 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 fuerte mientras que los otros están generando más que nada utilidad y defensa para que estos dos carries hagan su trabajo si los colocas de esta forma los asesinos no van a poder saltar entonces acá es una defensa el asesino va a saltar acá, acá, acá no te vas a poder saltar en las líneas traseras porque estás esquinado puedes ir 4 tanques 4 cazadores tus campeones prioritarios van a ser Ashe, Tarik, Kindred Barus y Amumu después puedes ir jugando con el resto si consigues una Lux Cristal colócala por tu peor cazador porque más allá de que pierdes un cazador vas a tener grandes resultados haciendo de que Ashe no la pueda matar porque va a tener el buffo de cristal y no le va a poder quitar casi vida eres débil contra habilidades mágicas por lo que puedes incluir dos místicos por dos cazadores débiles ves mucha magia sacas algunos cazadores metes místico si agrupas a tus cazadores en las esquinas en rango 1 vas a tener seguridad contra asesinos tu mayor defensa es Tarik por lo que deja ser que lance su definitiva más seguido por lo tanto puedes colocarle una lanza de Shoujin o puedes colocarle por ejemplo un Warmo para que te aguante un poco más una composición muy muy fuerte muy muy balanceada y realmente te va a funcionar para ir escalando en clasificatorias y es parte del meta ahora vamos con las composiciones tradicionales que ahora se fortalecieron o eran tan fuertes que aunque fueron nerfeadas siguen siendo fuertes la primera viejo tanques eléctricos electricidad cuando tú me miras es espectacular esta composición la amo es muy muy buena se compone sencilla no tienes que pensar mucho tienes que pensar en eléctricos y en tanques porque que pasa con electricidad te vuelves loco empiezas a pensar meto asesino meto berserker que meto no se que fácil viejo mete eléctricos y mete tanque necesitas aguantar y necesitas que tus eléctricos hagan el mayor trabajo posible darle armadura a tus unidades de electricidad tus unidades eléctricos como Orn y Bolivar y darle la mayor defensa posible en juego tardío metas a un set set va muy bien con el ángel guardián con un filo del infinito y con la ballesta de repetición porque le va a dar velocidad de ataque le va a dar crítico y va a permitir que lance más sombras con el ángel guardián entonces realmente funciona increíble esta composición está muy fuerte están bufeados los eléctricos así que utilícenle el relicario de Solary te va a ayudar mucho porque vas a tener a tus unidades en línea y vas a resistir un poco más entonces busquen hacerlo especialmente en Bolivar que se beneficia de daño de AP ahora las composiciones que vamos a ver son dos composiciones de hiperroll las dos composiciones de hiperroll que más quedaron vigentes son todavía muy muy fuertes ambas la primera es depredadores veneno depredadores veneno es una composición que se basa en eliminar a tus enemigos con depredadores y tienes dos opciones una con Kha'Zix una con Rek'Sai y una con Skarner yo recomiendo siempre que usen la de Skarner porque es la más fuerte porque te da cristal también y un Skarner con cristal no te lo matan nunca entonces que tienes que hacer vas a armar primero al Kogmak el Kogmak va a ser tu carry principal le puedes colocar Bailarín Espectral para que no lo maten tan fácil le colocas Daga Static le puedes colocar un Echo Delude y te va a carrear y al Skarner en caso de que lo logres nivel 3 porque la idea es que lo logres nivel 3 le vas a dar defensa también le vas a dar Anticrítico le puedes dar Garra de Dragón le puedes colocar Warmock lo que quieras eso va a permitir de que realmente no se muera nunca y realmente te aguante si ya tienes cristal si aseguras este cristal no te vuelvas loco dándole tanta defensa de armadura o de resistencia mágica dale más Warmock para que se cure vida nada más porque no le van a pegar fuerte igual y darle chispa iónica para que aplique el efecto de Depredador a más personas y por otro lado tenemos al señor Sinch que aunque está nerfeado sigue pegando muy duro y es un campeón perfecto para colocarle el Morelo en Omicón así que prioricenlo todavía y vas a tener con esto 3 venenos vas a tener Depredadores y vas a tener un poquito de cristal para defensa funciona increíble tienes que intentar sí o sí subirlos a nivel 3 a tus Depredadores para tener mayor impacto en juego tardío seguimos con la composición de la Pachamama la Pachamama es la composición de Egg Roll como le llaman afuera y es una composición basada en hiperrolear bosques druidas y algunos asesinos también de early pero lo principal es tus bosques druidas y Renekton que son tus unidades medulares la defensa de los druidas asistencia de bosque daño de asesinos y un Renekton exodia reggaeton exodia viejo entonces reggaeton va a ser tu unidad principal le vas a colocar Bailer in Spectral que está nerfeado pero igual está bueno le puedes colocar un Morelo y le puedes colocar la Garra de Dragón ¿qué va a ser esto? va a ser que cuando él gira aplique Morelo a todos y como tiene tanta resistencia cuando se cure después van a tener que trabajar muchísimo para volver a bajarle la vida vas a tener un Iber dando tu utilidad vas a tener un tanque en Maokai muy interesante y lo que tienes que buscar es tener un DPS adicional para que la gente focalice y pierda tiempo con el reggaeton pero realmente vas a tener normalmente un Kha'Zix pullado un Kha'Zix Super Saiyajin lo más pullado que puedas el Kha'Zix normalmente le colocas un Abrazo de Serafín le puedes colocar Objeto de Crítico y sirve muy bien con Sanguinaria también para que se cure un poco porque pega tan duro que quieres que aguante por lo menos con algo entonces pega tan duro que puedes hacer que se cure muchísimo directamente con la Sanguinaria consejos adicionales la habilidad de esta composición es la reducción de curación y Bailarín Espectral porque puedes optar por posicionamiento donde puedes evitar que tenga esta reducción entonces posicionate muy bien para asegurarte que vas a atacar a alguien que no tiene Bailarín Espectral y que lo vas a atacar directamente puedes hacer Soft Roll solo si tienes Racha de Victoria en Juego Temprano si no saben que es Soft Roll Soft Roll significa rolear en 5 por encima de 50 en caso de que mucha gente vaya a esta composición y no te convenga rolear en 4 lo ideal es rolear en 4 si no entienden mucho estos conceptos les voy a dejar un video arriba de Soft Roll donde explico también ambas estrategias y a futuro voy a hacer una guía de hiperroleo y de pivoteo y de cómo subir de nivel para que la entiendan si les interesa esa guía háganmelo saber en los comentarios y le doy prioridad para sacarla cuanto antes y por último la composición que hizo Desastre en el parche 923 sigue estando vigente la nerfearon un poquito nada más casi nada pero sigue muy 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 fuerte y la pueden seguir usando para escalar en ranquecitas es la composición Océano Mago Invocadores una composición basada en obtener mana adicional de Océano para que los magos terminen el trabajo vas a tener normalmente un Vladimir que va a tener resistencia va a tener Bailarín Espectral que aunque está nerfeado sigue bueno vas a tener a tus dos medulares océanos tanques al frente protegiéndote de manera frecuente vas a tener un Yorick dándote también utilidad porque te va a lanzar bichitos y te va a ganar tiempo vas a tener una Zaira que puede sostener fácilmente los objetos de Bran incluso mucha gente prefiere a Zaira que a Bran porque a Bran lo necesita sí o sí dos estrellas Zaira dos estrellas es muy fácil de obtener vas a convertir a Ani en Mago siempre que puedas y la Sindra simplemente te está completando magos y te está permitiendo tener cuatro océanos para tener un poquito más de flujo de mana si el mapa o de arena es de océano puedes lograr seis océanos tempranos con Quillana entonces puedes pensar en seis océanos solo si el mapa es de océano si el mapa es de nube o con el Hex de Evasión puedes priorizar el Hijo del Hielo el guante del Hijo del Hielo y puedes ubicar a Nautilus normalmente en ese Hex porque Nautilus es tu tanque más fuerte si el mapa es de Infernal por ejemplo lo que puedes hacer es que puedes buscar que tus magos tengan mayor velocidad de ataque para que puedan pegar un poco más teniendo en cuenta de que no vas a meter un mago acá siempre las segundas dos líneas para aprovechar el bufo de Infernal y si el mapa es de montaña o el Hex de Acumulación de Vida tus mejores opciones son los tanques Vladimir Nautilus para que estén para que estén allí ubicados estas serían entonces las la una más ocho composiciones meta del parche primero que nada les quiero agradecer un montón ya estamos en diez mil seguidores diez mil suscriptores en YouTube estoy más que contento realmente muy emocionado muy contento con el apoyo que estoy teniendo tanto en YouTube con las recomendaciones que me están dando con el interés que realmente cada vez que dicen límites viejo me hacen sentir muy muy emocionado y realmente siento que somos todos parte de esto y que juntos creamos una comunidad que ama el juego y quiere compartir de forma recurrente viejo de forma recurrente de forma digna de forma alegre divertirnos compartiendo y haciendo algo que nos gusta a todos que sería el gaming y en este caso Teamfight Tactics así que nada este mensaje final es simplemente para agradecerles por todo vamos a seguir dándole duro vamos a seguir haciendo guía vamos a seguir haciendo gameplays y que siga sucediendo viejo muchas gracias a todos realmente y nada que se venga un diciembre y un 2020 increíble para ustedes y para los suyos superen sus límites en la vida y en el TFT nos vemos en las riquecitas chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video.